Emanuel Suárez, Abelardo Costas, Gustavo Miranda Poch, Ricardo Agúndez, Doroteo Gómez. Por los jóvenes con adicciones, por Amalia y Gabriela Ponce, Rodrigo Romero, Olga Nicotra, por la salud espiritual de Sandra Ponce, por la conversión de la familia Garay Fernández, por la liberación y conversión de Roberto Gaiorri. Impetratoria, dado corazón de María, al sagrado corazón de Jesús, dando gracias al sagrado corazón de Jesús por el encuentro, perdón, acción de gracias al corazón de Jesús y a San Miguel Arcángel. Queridos hermanos, hoy la iglesia celebra la solemnidad de la asunción de la Santísima Virgen María. Es la fiesta de la Madre de Dios, Madre nuestra y Madre de la Iglesia, elevada al cielo. María fue dócil a la voluntad de Dios, es glorificada, ella es la llena de gracia. Recibimos cantando al Padre Aníbal. Abre las ventanas de los cielos, Señor, abre las ventanas de los cielos, Señor, abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama tu bendición. El fuego cae, el fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alabar. Señor, viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva Cristo. Que viva Cristo, que viva el amor, viva el amor, viva la esperanza, 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 v Bienvenidos, hermanitos amados, a la Santa Misa de la Virgen. Y ahora no tenemos una, sino que tenemos dos. Se multiplicaron. Recibimos con fuerte aplauso a la Virgen de Urcupiña. Muy bien. A toda la comunidad de Bolivia. Muy bien. Gracias por traerla, nuestra madre. Vamos a pedir especialmente por Bolivia, hermanos queridos, que también están haciendo leyes contra la Iglesia y contra toda la vida religiosa. Vamos a pedir por nuestros hermanos, también la están sufriendo muy mucho. En Nicaragua, hermanos queridos, vamos a pedir que el Señor, el Señor con su Madre Santa pisotee al comunismo en todas las formas que tenemos acá en la Argentina y en toda Latinoamérica y tal vez en el mundo. La Virgen dijo, si ustedes no hacen penitencia, si no rezan particularmente el Rosario, entonces Rusia, el comunismo, esparcirá, dice la Virgen, esparcirá todos sus errores por el mundo entero. Por eso, hermanos queridos, debemos pedir mucho y con muchas ganas. Acá hay muchísimas intenciones, ustedes están trayendo cada vez más, están durante todo el mes de agosto esas intenciones aquí en el altar de María Auxiliadora. Amén. También vamos a pedir de una forma muy especial por el eterno descanso de Juliana Cabañez, que falleció ayer, también por Lorena, su hija, por toda su familia. Vamos a pedir, hermanos queridos, por la salud de Mirta Dana de Cruceño también y por todas sus intenciones. Vamos a entrar en la misa y nos vamos a ungir con la sangre preciosa de Jesús. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, estamos aquí para alabar, para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición. Hermanos queridos, que la gracia que pasó por María, la hija fiel del Padre, la madre gloriosa del Hijo y la esposa del Espíritu Santo estén en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Todo es gracia, hermanos. Todo es gracia, pero la primera gracia es la del perdón. Por eso el Señor clavó la cruz y dijo, cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Él nos atrae hacia el perdón. Él nos atrae, hermanos, para que nos liberemos de todos los males en la cruz santísima de liberación. Pidamos perdón porque somos muy, muy pecadores. ¿Cómo somos, hermanos? Muy, muy pecadores. Y entonces nos vamos a confesar, nos vamos a confesar en voz alta. Le vamos a decir al Señor, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, de amor y de misericordia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y ahora, hermanos queridos, una vez purificado nuestro corazón, vamos a glorificar a Dios. Vamos a darle gloria a Dios cantando. gloria a Dios en las alturas y paz. En la tierra, a los hombres de buena voluntad, te alabamos, te bendecimos. Te bendecimos, te adoramos, te adoramos, te glorificamos. Te glorificamos, te glorificamos. y paz en la tierra, en la tierra, en la tierra. A los hombres de buena voluntad, te damos gracias. Te damos gracias por tu inmensa, por tu inmensa gloria, Dios Señor. Señor Dios Padre, todopoderoso, todopoderoso, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, en la tierra a los hombres de buena voluntad. En el corazón de María vamos a poner esta oración colecta, hermanos, que recoge todas las oraciones, necesidades que tenemos hombres y mujeres de toda la tierra. Dios nuestro, que mirando la humildad de la Virgen Santísima, le diste la gracia de ser la madre de tu Hijo único, y hoy la has coronado de gloria celestial. Concédenos por sus ruegos, que quienes fuimos salvados por el misterio de tu redención, merezcamos alcanzar tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Hermanitos queridos, sentémonos a calle, silenciemos los celulares, vamos cantando, vamos cantando a la palabra de Dios. Tu palabra, Señor, es la verdad, y la luz de mis ojos. La ley del Señor es perfecta, el alma reconforta. Con un lenguaje simbólico, el libro del Apocalipsis, nos habla hoy de la batalla. La batalla entablada entre el bien y el mal, y María es figura y primicia de esa iglesia que un día será glorificada. Lectura del libro del Apocalipsis. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista del arca de la alianza. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con siete cabezas y diez cuernos. Y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo proclama la gloria de la Virgen María en el cielo. Al Salmo aclamamos. De pie a tu derecha está la Reina, Señor. Una hija de reyes está de pie a tu derecha. Es la reina, adornada con tus joyas y con oro de ofir. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Escucha, hija mía, mira y presta atención. Olvida tu pueblo y tu casa paterna. Y el rey se prenderá de tu hermosura. Él es tu Señor, inclínate ante Él. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Las vírgenes van detrás. Sus compañeras la guían. Con gozo y alegría entran al Palacio Real. De pie a tu derecha está la reina, Señor. El apóstol Pablo nos enseña que Cristo ha vencido a la muerte y por su resurrección nos ha redimido. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio del hombre y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino a Dios, el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo será vencido, que será vencido es la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. María e Isabel se encuentran en la fe, el amor, la alegría y la gratitud por los niños que llevan en su seno. El precursor y el salvador. Nos ponemos de pie para escuchar el santo evangelio. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya, 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 aleluya. Gloria, aleluya, 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 aleluya. María fue llevada al cielo, se alegra el ejército de los ángeles, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. María partió sin demora a un pueblo de la montaña, entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre. Y Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso echó en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación. La fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos. Y despidió a Israel, su servidor, acordando de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María, perdonó a los hermosos meses y luego regresó a su casa. Palabra de Dios, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, hermanitos amados. Muchos de ustedes quizás hayan venido por la misa el domingo sin saber de que se iba a celebrar ya la misa de la Asunción. Bueno, hermanos queridos, entonces mañana a las 19 tienen que estar también en misa celebrando este día maravilloso de la Virgen Santísima. Qué grande es el misterio de María. Qué grande es. Y fíjense que la iglesia lo ve tan grande al misterio de María por el cual pasó la salvación. Porque cuántos años, cuántos siglos para que viniera la salvación, para que viniera Jesús a la tierra, hasta que Dios, dice, encontró el camino, ese camino hermoso, puro, para poder tener al Hijo de Dios en esta tierra. Ella fue, hermanos, la elegida. Ella fue, por su humildad, fue elegida la más grande de todas para poder darnos a nosotros el reino celestial. Por eso ella es la reina. Porque ella nos ofreció el reino. Por eso se nos abrió el reino de los cielos a nosotros. Por esta reina, por la reina madre. ¿Y cómo será de importante que la iglesia la vea a ella, hermanos, como un vehículo de salvación? Porque ella no es Dios, ella no es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sino que ella es el vehículo que nos lleva más perfectamente a nuestro Dios, que puso las cuatro solemnidades de precepto que hay en el año, aparte de todos los domingos, aparte de todos los domingos, los cuatro días de precepto del año en que nosotros solemnizamos de una forma especialísima, bajo forma de precepto en la iglesia, se refieren a ella, hermanos. El primero de enero, Santa María, Madre de Dios. ¿Cómo es el precepto del primero de enero? Santa María, por más que estemos chupados, porque ya venimos el 31, medio tocaditos, pero el primero de enero es Santa María, Madre de Dios. La tengo que festejar, no tengo que festejar, ah, comenzó el año, entonces tengo que ir a misa. No, es porque es Santa María, Madre de Dios. Una fiesta mariana, una fiesta de donde a ella le vino todos los otros privilegios, todas las otras cosas que nosotros podamos decir, hacer o sentir de nuestra madre querida. El segundo lugar, esta fiesta, 15 de agosto, cuando la Virgen fue asunta al cielo. Se llama la asunción de María al cielo. ¿Cómo se llama? La asunción de María al cielo. Ella fue asunta, fue llevada, no como Jesús que ascendió por su propio poder. La Virgen fue llevada a lo más alto del cielo. O sea que en el cielo hay dos cuerpos gloriosos, el cuerpo de Jesús y el cuerpo de María. En este momento no hay otro cuerpo en el cielo que no sea el de ellos dos. Por eso es muy importante esta fiesta, hermanos queridos, donde María es llevada sin corrupción alguna, sin la corrupción de la muerte, es llevada, hermanos queridos, a lo más alto del cielo y gloriosamente, gloriosamente está allí. Es también coronada como reina y señora de todo lo creado por todos los ángeles y santos del cielo. Qué festejo, ¿no? Qué lindo es pensar cuando yo me muera, voy a estar allí con la madre, con la reina. Ella es la que primero me va a recibir en el cielo. Por eso es muy lindo ser devoto de María Santísima, hermanos queridos. Porque ahí tenemos una seguridad de salvación al rezar, como han dicho los santos, aunque sea, reza tres, tres Ave Marías, porque eso, aunque sea eso, te va a salvar. Queremos, la tenemos que querer mucho a nuestra madre. La tercera fiesta, la tercera fiesta también es Mariana. El tercer precepto que pone la iglesia fuera de los domingos es nada menos que la... Uy, 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 se entienden ustedes nomás. A ver, la inmaculada concepción de la Virgen María. Santa Ana y San Joaquín no sabían que ellos iban a tener la madre de Dios, pero ellos tuvieron una reina, una señora, que fue preservada del pecado original. Cuando Santa Ana y San Joaquín tuvieron a la Virgen Santísima, la tuvieron sin pecado concebida. La concibieron ya sin pecado. Eso es el 8 de diciembre. Y después el último precepto también tiene que ver con la Virgen, porque es la natividad, el nacimiento de Jesús en Belén, ¿desde dónde? Desde el vientre de María Santísima. Miren qué importante que es esto, ¿no? Y ella nos abre los caminos, ya desde la palabra de Dios ya nos abre los caminos. Ella como que repitió este magnífico que se llama, este himno, este cántico a Dios de fuerza y de poder, lo repitió porque este cántico ya estaba en el Antiguo Testamento. Lo había hecho también alguien que se llamaba como ella, Miriam, porque la Virgen se llamaba Miriam. ¿Cómo se llamaba la Virgen? Miriam, traducido al castellano María, pero ella se trabaja Miriam. La otra Miriam, la hermana de Moisés, había hecho este cántico que María Santísima, obvio, lo hizo famosísimo y lo hizo conocer para todos nosotros. Si no hubiera quedado entre las palabras del Antiguo Testamento, pero María Santísima lo hizo grande, esplendoroso y dijo, aquel himno que había hecho Miriam, ese himno se cumple ahora, porque Santa Isabel le estaba diciendo allí, delante de ella, le estaba diciendo la grandeza que tenía ella en el vientre. Tal vez María ni se daba cuenta, hermanos queridos, no podemos saberlo, pero no se daba cuenta la dimensión que iba a tener Jesús, la dimensión que iba a tener incluso ella en la iglesia. Yo creo que con la humildad de ella, jamás se hubiera pensado que la iglesia la iba a poner como principal intercesora entre nosotros y Jesús, entre nosotros y el Padre, entre nosotros y el Espíritu Santo. Yo creo que, hermanos queridos, ella no sabía lo que iba a pasar, obviamente, en la tierra, pero fue así, y nuestra conductora y madre dijo muchas palabras ahí muy, pero muy interesantes en el Magnificat. Dice, derribó a los soberbios, es lo que más me queda a mí, derribó a los soberbios y enalteció a los humildes. No dice a los que no tienen plata, dice, hermanos queridos, a los humildes, a los verdaderamente humildes, porque yo puedo no tener plata, ser muy pobre económicamente, pero ser un orgulloso. Y eso, el orgullo, no viene de Dios, es del diablo. Si yo soy un violento, si yo soy un orgulloso, si yo soy un soberbio con los demás, si yo insulto, si yo rompo todo, si yo robo, si yo... No soy, no soy humilde. Seré pobre económicamente, pero no soy humilde. Y lo mismo pasa con el que tiene plata, hermanos queridos. Puede ser una persona que sea totalmente soberbia con mucha plata y que esté sentado todo el día arriba de su plata, como puede haber una persona que tiene mucha plata y que es muy humilde, muy generoso, muy dadivoso y que siempre está pensando en el bien de los demás. Por eso no se trata de clases sociales, como muchos lo han querido ver. Desde el punto de vista de la teología de la liberación, hermanos, esto es como decir, los ricos no sirven para nada, son oligarcas. No, bajémoslo, que suban los que no tienen nada. No, no se trata de una lucha de clases. Se trata, hermanos, de pensar que la humildad es dejarlo a Dios obrar en el corazón. La humildad es cuando yo me pongo en una posición de yo no soy nada, yo tengo que dejar a Dios que obre en mí. Eso es la humildad. Cuando dejo obrar a Dios, dejo actuar a Dios antes que actuar yo. Cuando le pido a Dios, Señor, dame la gracia de conocer qué camino, qué paso tengo que dar en mi vida. Señor, qué tengo que hacer con esta persona, cómo tengo que hablar con aquella otra. Señor, qué querés de mí, qué apostolado me das, a qué persona tengo que evangelizar, a dónde tengo que tocar un timbre, a quién tengo que ir a buscar. Allí está el humilde, el verdaderamente humilde es el que reconoce la supremacía de Dios. Ese es el humilde, hermanos. No interesa si tiene más o menos plata. Lo que interesa es que tenga un corazón verdaderamente humilde, arrodillado delante de Dios. Ese es el misterio de María. Nosotros ni sabemos, hermanos, como la Virgen, si somos humildes realmente, cómo nos va a usar Dios. Nosotros no sabemos, por eso es que tenemos que ser humildes. Nosotros no sabemos lo que va a hacer Dios, pero sabemos que Dios nos va a usar, y nos va a usar muchísimo, y nos va a usar más allá de lo que nosotros pensamos. A eso atiende cuando la Virgen dice, hay que ser humildes, humildes, porque con la humildad conseguimos todo. Con la soberbia, hermanos queridos, perdemos todo. Somos destronados. Nos quitan el trono de gloria. La gloria para Él. La gloria para Dios. Como María Santísima en toda su vida. La gloria para Él. Ella sentía cosas maravillosas de Jesús. Imagínense, llegando a la casa de Isabel, y entonces, una señora Isabel, que hace mucho que no la veía, su prima, porque no había ni celular, ni había las conexiones que hay ahora. La Virgencita llega, embarazada también de Jesús, y llega a Isabel. Isabel sale a saludarla a ella, y San Juan Bautista, el primo de Jesús, empieza a saltar en la panza de la mamá. Empieza a saltar y a decir, acá está el Salvador. Isabel siente de que su hijo está adorando a su Dios, que está adorando algo que ella no comprende. Y entonces, las magníficas letras del Ave María empezaron a hacerse. Ahí se empezó a escribir el Ave María con las palabras de Santa Isabel. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Esas alabanzas a la madre, esos piropos a María, junto con los que le había dicho el ángel, se juntan y hacen la primera parte del Ave María, que después completa la iglesia con el Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Eso se completa la iglesia. Aquí, hermanos, comienza entonces a rezarse por primera vez el Ave María. El ángel lo había comenzado y ahora Santa Isabel lo continuaba. María, entonces, hoy, nos dice nuevamente, nuevamente, el Ave María tiene poder. El Ave María, el Ave María, el Dios te salve, María. El bendita tú entre las mujeres, tiene fuerza de la palabra de Dios. Hagámoslo mucho. No dejemos el rosario, hermanos queridos. A todos nos cuesta, muchas veces, hacer todos los días el rosario. Pero hagámoslo, hermanos queridos. No nos cansemos de repetir estas cosas. María es nuestro auxilio. María es auxiliadora. En estos momentos que no sabemos para dónde ir, en estos momentos en que la gente confía y sigue confiando, sigue confiando en un hombre y nada menos que en un político, nosotros, hermanos, no confiamos en ningún hombre y menos en un político y levantamos los ojos a Dios, levantamos los ojos al cielo para decirle a Él, vení, Señor, salvanos, que nos hundimos. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a recitar el credo, hermanos queridos, con fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, a su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanitos, vamos a hacer la oración de ustedes, de los fieles y de todos los que creemos. Vamos a elevar nuestras intenciones y necesidades. A cada intención suplicamos. Por María te lo pedimos, Señor. Por María te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que como María vivan atentos a cumplir la voluntad de Dios, llevando por todo el mundo el mensaje del Evangelio. Oremos. Te lo pedimos, por María te lo pedimos, Señor. Por el Padre Aníbal, para que en todo momento sienta el abrazo, el abrigo maternal de nuestra Madre. Te lo pedimos. Por María te lo pedimos, Señor. Por todas las madres, para que con la entrega y sencillez de María, eduquen a sus hijos en el respeto y los valores humanos y evangélicos. Te lo pedimos. Por María te lo pedimos, Señor. Por los que sufren, para que María los consuele en su dolor y sean fieles a Cristo aún al pie de la cruz. Te lo pedimos. Por María te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que como María seamos fieles a Dios y le digamos siempre sí a su voluntad. Te pedimos. Por María te lo pedimos, Señor. Pongan sus propias intenciones, hermanos. Por el pueblo de Nicaragua, para que resista firme en la fe y destruya el poder del comunismo. Oremos. Por María te lo pedimos, Señor. Pidamos por el pueblo de Bolivia también que está lastimándose por las autoridades que tiene y en el nombre de Jesús que resistan ese pueblo que tiene tanta fe por la Virgen de Urcupiña. Oremos. Por María te lo pedimos, Señor. 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 Por el alma de Juliana, por el alma de Vanina. Oremos. Por María te lo pedimos, Señor. Por María te lo pedimos, Señor. Por las almas del purgatorio. Por María te lo pedimos, Señor. Por María te lo pedimos, Señor. Por la vocación de nuestros hijos. Por María te lo pedimos, Señor. Por los matrimonios. Por María te lo pedimos, Señor. Por las familias. Por María te lo pedimos, Señor. Por los que nos han pedido oración. Por María te lo pedimos, Señor. Por María te lo pedimos, Señor. Hay un niño que viene a ser presentado al templo, el hijo de Jessica, hermano de Benjamín. ¿Cómo es el nombre? Me olvido el nombre. Ignacio Valentín, que está acá. Enseguida lo vamos a presentar ante María Santísima. Por Ignacio Valentín. Oremos. Por María te lo pedimos, Señor. Por todos los niños que están en el vientre de la madre. Oremos. Por María te lo pedimos, Señor. 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 Por los que no saben alabar, bendecir y glorificar a Dios. Oremos. Por María te lo pedimos, Señor. Por los que no tienen trabajo. Por María te lo pedimos, Señor. Por todos los que vinimos hoy aquí a María. Por María te lo pedimos, Señor. Por María te lo pedimos, Señor. Por María te lo pedimos, Señor. Por las misioneras de la Virgen y para que florezcan misioneras de la Virgen en cada una de las manzanas de nuestros barrios. Oremos. Por María te lo pedimos, Señor. Para que tengamos hombres y mujeres evangelizadores de nuestro pueblo. Oremos. Por María te lo pedimos, Señor. Por María te lo pedimos Señor 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 Por todas las intenciones de ustedes hermanos Por María te lo pedimos Señor Por las intenciones de aquellos que celebran con nosotros desde el Facebook Oremos por María te lo pedimos Señor Por María te lo pedimos Señor Todo esto te lo pedimos en el corazón de nuestra Madre Santísima hermano A ti que vives reina por los siglos de los siglos, amén Permanezcamos de pie hasta que las ofrendas lleguen al altar Vamos a hacer el guión Junto con los dones de pan y vino Ponemos en manos de Dios nuestras mejores intenciones de imitar en todo a María Para poder estar algún día cerca de ella en el cielo Vamos a sentarnos, vamos a hacer nuestra ofrenda hermanos queridos Agradeciendo todos los dones que Dios nos da Todos los bienes que Dios nos da Todas las ganancias que Dios nos da Aquí en el diezmo que damos hermano En la ofrenda que nosotros damos Está representado todo esto Y el Señor que no se deja ganar en generosidad, en bondad Entonces nos va a dar, dice la Biblia El ciento por uno de lo que nosotros damos Demos con generosidad hermanos Demos con alegría hermanos queridos Demos siempre al Señor nuestro Dios Pongamos nuestra ofrenda, nuestro diezmo Pongámoslo en la mano derecha y levantémoslo Señor que con alegría haces Que todas estas personas y sus familias Entreguen su diezmo santo Señor En cada celebración Te pedimos que baje Señor sobre esta ofrenda El gozo del cielo Y así como María fue santificada Por la presencia de Jesús Cada hogar se enriquezca Con las riquezas del reino de los cielos En nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendeciré al Señor en todo tiempo Y mi boca no cesará de alabarlo Mi alma se enorgullece en el Señor Que lo oigan los humildes Y se alegren Prueben que bueno es el Señor Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Engrandezcan conmigo al Señor En salcemos todos su nombre Busqué al Señor Y me dio una respuesta Me libró de todos mis temores Oren hermanos de pie para que este sacrificio Mío y de cada uno de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de tu nombre Para nuestro bien y el de todas tus santos Oremos, recibe Señor el sacrificio de reconciliación perfecta Y de alabanza que celebramos en la asunción de la Madre de Dios Para que nos obtenga el perdón Y nos ayude a vivir en continua acción de gracias Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con cada uno de ustedes Levantemos el corazón Demos gracias como María al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque hoy fue elevada al cielo La Virgen Madre de Dios Como anticipo e imagen de la perfección Que alcanzará tu iglesia Garantía de consuelo Y esperanza para tu pueblo peregrino y angustiado Con razón tú no quisiste que ella sufriera La corrupción del sepulcro Ya que había engendrado en su seno A tu Hijo el autor de la vida Por eso unidos a todos los ángeles Te alabamos llenos de alegría diciendo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Osana hermano, Osana Osana en el cielo Osana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor Osana en el cielo Osana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Y ahora con mucho gozo hermano Los que puedan Arrodíllense Porque viene el momento más importante de la misa La consagración del pan y del vino Santo eres el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión plena del Espíritu Santo de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando era entregado a la pasión voluntariamente aceptada tomó pan dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Los ángeles y los santos te adoran Jesús Eres nuestro Rey Señor Eres el Salvador esperado Eres el Hijo de María A través tuyo Señor que nos venga La bendición del cielo Fortalece nos En este momento duro Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Sangre bendita de redención Sangre sacada de la sangre de María Oh Señor Jesús Que tu sangre lave y purifique a tu pueblo Señor Nos ponemos de pie hermanos amados con alegría está el Señor, está el Maestro, está el que engendró la salvación en el vientre de María Cantémosle al Hijo de María Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Señor Y proclamamos Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesús Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel Bernardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección y la caridad Acuérdate también de todos nuestros hermanos En especial de Juliana, de Vanina Señor Y de todos nuestros seres queridos que han fallecido Han volado a la eternidad En tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Santa, Madre de Dios San José su amado Esposo Los apóstoles, San Juan Bosco, San Ignacio El cura Brochero, el cura de Ars El beato Puntano, Buenceslao, Pedernera Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Elevemos hermanos al cielo nuestras manos Un instante junto con María Vamos a elevar el cuerpo de Jesús Como ella lo habrá elevado tantas veces Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Somos hermanos y la fuerte oración hermanos que hacemos Es la del Padre nuestro que el Señor Jesús nos ha enseñado Todos juntos y bien fuerte Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos contra toda perturbación Mientras aguardamos con gozosa Esperamos en la vida Nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Ni paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté en cada uno de ustedes Si tenemos la paz del Señor Hermanos Y vemos la presencia de Jesús En cada hermano y en cada hermana Demos un abrazo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado de este mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Dios que quitas El pecado de este mundo Danos paz Danos paz Danos paz Danos paz A nosotros Este Jesús hermanos amados Es Jesús el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A este banquete celestial Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Jesús entre nosotros hermanos Eso quiere decir la comunión Entramos en común unión con Jesús Es como una nueva encarnación Porque Jesús también se quiere encarnar en nosotros Muchos de nosotros vamos a comulgar espiritualmente Por alguna u otra razón Otros vamos a comulgar sacramentalmente hermanos queridos Pero claro Todos comulgamos con Cristo Todos nos unimos A este Señor Como se unió María Santísima Jesucristo Nacido de María Virgen Está presente En la Eucaristía Para ser nuestro alimento Y anticipo De la gloria eterna Pon tus manos en las manos del Señor De Galilea De Galilea Pon tus manos en las manos del Señor Que calma el mar Que calma el mar Es Jesús el que te va a cuidar Noche y día sin cesar Pon tus manos en las manos del Señor Que calma el mar Que calma el mar Pon tus pies en las huellas del Señor De Galilea De Galilea Pon tus pies en las manos del Señor Que calma el mar Que calma el mar Es Jesús el que te va a cuidar Noche y día sin cesar Pon tus pies en las manos del Señor Que calma el mar Que calma el mar Que calma el mar Y en tus ojos la mirada del Señor De Galilea De Galilea Y en tus ojos la mirada del Señor Que calma el mar Que calma el mar Que calma el mar Es Jesús el que te va a cuidar Noche y día sin cesar Pon tus pies en las huellas del Señor Que calma el mar Que calma el mar Que calma el mar Que calma el mar Pon tus manos en las manos del Señor De Galilea De Galilea Pon tus manos en las manos del Señor Que calma el mar Que calma el mar Es Jesús el que te va a cuidar Noche y día sin cesar Pon tus manos en las manos del Señor Que calma el mar Que calma el mar Por tus pies Pon tus pies en las huellas del Señor De Galilea De Galilea De Galilea De Galilea Pon tus pies en las huellas del Señor Que calma el mar Que calma el mar Es Jesús el que te va a cuidar Noche y día sin cesar Pon tus pies Pon tus pies en las huellas del Señor Que calma el mar Que calma el mar Que calma el mar En tus ojos En tus ojos la mirada del Señor De Galilea De Galilea De Galilea En tus ojos la mirada del Señor Que calma el mar Es Jesús el que te va a cuidar Noche y día sin cesar En tus ojos la mirada del Señor Que calma el mar Que calma el mar Bendito y alabado sea Jesús vivo En el santísimo y divinísimo sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado Nos sentamos hermanos O nos arrodillamos Para hacer la acción de gracias Entremos en una comunión muy íntima con Jesús Y dámosle a los santos y ángeles que nos ayuden Y sobre todo a María Santísima Nuestra Reina y Señora asunta al cielo Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh mi buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Vamos a pedirle a San Miguel Y a todos los arcángeles y ángeles Que están en la tierra Ayudándonos Que nos ayuden a combatir El mal del comunismo Y todos los errores marxistas Que hay en el mundo entero Y en nuestra Argentina San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanza del demonio Reprima de Dios Pedimos suplicantes Y tu príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno Con el divino poder A Satanás Y a los demás espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Amén Y he dejado el bendita sea tu pureza Para Ignacio Que va a ser presentado Vení Jessica Vení Benjamín Vamos a presentarlo A este niño Que nació hace unos días Y que así como María y José Presentaron al niño en el templo También nosotros presentamos a Ignacio Un fuerte aplauso primero para el Ignacio Gracias Señor Prontamente ya va a ser bautizado Miramos a la Virgen La Virgen María La Virgen María de Urcupiña La Virgen María Auxilio de los cristianos Y le presentamos a Ignacio Para que sea un hijo fiel de María Y siga este caminito espiritual De la humildad hacia Dios Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Morir sin tu bendición Amén Dios lo bendiga En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús Gracias Señor Por esta vida Muy bien Dios te bendiga Jessica Dios te bendiga Venga a mí Gracias Hermanitos amados Algunos avicitos parroquiales Bueno ya saben Y la Virgen Vamos a tener A las 12 La misa en San Ignacio Y a las 19 Nuevamente aquí Eh Esto difúndanlo 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 Difundan mucho 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 Este Este aviso Eh También tenemos aquí Algunas estampitas De la Asunción Hermanos queridos Está linda Para poder decirlas Si la pueden Bonaguillo Si las pueden ir repartiendo A toda la gente Repártansela Ya están bendecidas Para que hagamos Esta oración De la Asunción De María Eh Bien Hermanitos amados En la semana De martes a domingo Ya saben La misa a las 19 horas Y una hora antes Ponemos el Santísimo Estamos confesando Estamos adorando A nuestro Señor Jesucristo No lo olviden Por favor Inviten también A los demás Es muy necesario Que nos alimentemos mucho De la palabra de Dios Y de la Eucaristía El alimento doble Que se nos da En la Santa Misa No lo olviden Por favor Tenemos Eh Vayan trayendo Algunos se han llevado Hoy Pero otros se han llevado Hace mucho Vaya a saber Donde dejaron las hojitas Fíjense Pues se llevan las hojitas La dejan arriba En la heladera O la dejan por ahí tirada Y no las traen Entonces A mi me gustaría Que las traigan Están llenas de intenciones Necesidades Para cada misa Y vamos a poner también Las intenciones De este domingo Y de este día Hermanos Tenemos una gran rifa Que va a ser sorteada El 28 de agosto Después de la Santa Misa De las 19 horas Eh Con un valor de 200 pesos El número El primer premio Es una canasta familiar Segundo premio Un C de limpieza Y tercer premio Una bandeja dulce Y varios premios Sorpresa más Eh Hay tres o cuatro autos Que se rifan Hay como cinco motos Y no sé cuántas Diez bicicletas Así que bueno Esos son los premios sorpresa Ustedes verán Hermanos queridos Pero se van a llevar Una sorpresa Bien Entonces El 28 de agosto Después de la misa Los sorteamos En la salida Si querés comprar Y si querés vender Con más gusto todavía Eh Porque tal vez vos decís Bueno pues yo no tengo Plata para comprar Un número 200 pesos Vendé Vendé algunos números Y estás colaborando Con tu parroquia Con las obras parroquiales No lo olvides por favor Bien Oremos Nos ponemos de pie Señor y Dios nuestro Después de participar De la mesa celestial En la fiesta La asunción De la madre de Dios Te pedimos Que nos veamos libres De todos los males Que nos amenazan Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición amorosa De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos ustedes Sobre todos ustedes Efectivamente Mientras la vamos Más bella Pueda ser En la dichosa eternidad Glorificar a Dios Por los siglos Por los siglos Amén Dos noticias Dos noticias Pequeñas Dos noticias Están cargando Cargando la virgencita Para poder llevarla Por el medio Entre aplausos Y cantos Dos cositas Nada más El 27 de agosto A las 4 Que es sábado A todos los invito Para que traigan Sus niños Hermanos queridos Vengan ustedes también Va a haber juegos Va a haber regalos Para todos los niños Va a haber un chocolate Van a venir Los bomberos Hermanos queridos A darnos una demostración Aquí Muy linda También va a venir El coar Hermanos queridos Y va a ser una demostración De como Ellos Este Actúan Y también Hermanos queridos Vamos a El 13 de noviembre Ya me dijo Monseñor Espere un segundito Madre Espere un segundito Ya sacamos la virgen El 13 de noviembre A las 7 de la tarde En la misa Monseñor Barba Va a confirmar A los niños Que se están preparando En su segundo año De confirmación Y a los adultos Que también Se están preparando Hermanos queridos Algunos ya desde el principio De año Para recibir La confirmación Acuérdense Que está abierto Obviamente El curso Para hacer la confirmación De adultos Tiene que tener 15 años para arriba Tiene que venir O el miércoles A las 6 O el domingo A las 6 de la tarde Para tomar La doctrina La catequesis Y poder recibir bien Bien conscientemente Bien conscientemente Porque somos adultos Conscientemente La confirmación El que no se confirma Todavía no se sabe Si quiere o no Quiere ser católico Porque está viviendo Con la fe del bautismo Está viviendo con la fe De sus padres Pero no ha aceptado Todavía confirmar Su bautismo Es muy necesario Que todos los católicos Estemos confirmados Hermanos En nuestra fe Católica Así que todos Me están escuchando bien Y los del Facebook también Todos los que no han hecho La confirmación Miércoles a las 6 de la tarde O domingo a las 6 de la tarde Vengan a hacer el curso Para confirmarse El 13 de noviembre A las 19 horas Cuando venga Monseñor Barba Ahora sí hermanos Acompañamos Con un fuerte aplauso A la Virgen Santísima ¡Viva la Virgen de Orcopiña! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Orcopiña! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Nación de Bolivia! ¡Viva! ¡Viva! Fuerte el aplauso Hermanos queridos Para todos nuestros hermanos Hermanos bolivianos Gracias por esta presencia Aquí en María Auxiliadora Cantamos con Jovelo Cantamos con fe El ángel vino de los cielos Y a María le anunció El gran misterio de Dios hombre Que a los cielos admiró Virgen Madre Señora Nuestra Recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos Como estrella de salvación Yo soy la esclava del Señor Mi Dios